Cabrerita fue interceptado por desconocidos a bordo de un carro marca ON Este, a los pocos meses de haber salido de la escuela, aprovechó las relaciones que A pesar de que ya no era policía, a raíz de su historial de trabajo tenía que andar fuertemente armado Saludos amigos y suscriptores de Youtube, como siempre, dándole la gracia por ese gran apoyo Y así seguir brindando estas historias, las cuales se llevan a cabo bajo el marco del respeto Ya que son historias verídicas, y así también tratar de aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestra nación Sin más que decir, iniciamos con el video Esto es Tantillo En la ciudad de Santiago, a raíz de una fuerte oleada de robos, atracos, homicidios, ejecuciones por encargo, ventas de sustancias controladas, entre otros delitos más Surge en la policía nacional un grupo de hombres que conformaba un equipo especial para combatir Estas acciones que se llevaban a cabo por los delincuentes más peligrosos de esa época Estos se hacían llamar el equipo o el mencionado Escuadrón de la Muerte, el cual era comandado por Fernando de los Santos, mejor conocido como La Soga En dicho escuadrón, estaba Ramón Darío Cabrera, mejor conocido como Cabrerita Este desempeñaba su función como sargento de la policía y había jurado combatir la delincuencia a como diera lugar Se decía, que era un hombre que no tenía miedo a la hora de disparar En conjunto con sus compañeros, dieron casa a varios delincuentes que mantenían en zozobra a la comunidad y sectores aledaños Cabrerita se le recuerda como un perseguidor de delincuentes y un fanático de los deportes Ya que a este le gustaba jugar el softball, tanto así que en un momento fue seleccionado como el jugador más valioso de una serie de softball Familiares definían a Cabrerita como un hombre humilde que su único interés está en perseguir delincuentes y llevar la tranquilidad a su barrio y sectores Se cuenta que fue un hombre muy colaborador, tanto así que, aunque fue odiado por algunos, fue más querido por muchos Este, de muy joven ya sabía que iba a ser policía Se decía que en las escuelas donde dio por terminado su octavo curso, la cual ese fue el último, ya que este no siguió estudiando Cabrerita decía que su deseo era convertirse en policía Este, a los pocos meses de haber salido de la escuela, aprovechó las relaciones que este venía haciendo con oficiales Y le motivaba a ingresar a las instituciones policiales A inicios de la década de los 90, se decide e ingresa a las filas para así, tiempo más tarde, convertirse en uno de los hombres más temidos por delincuentes y antisociales Cabrerita, al realizar su trabajo con mucho desempeño a lo largo del tiempo, iba dejando múltiples enemigos por las ejecuciones que este, en determinadas ocasiones, debía llevar a cabo Se cuenta que siempre andaba fuertemente armado con armamento de alto calibre y que era un hombre bien respetado En un momento, este, al igual que sus compañeros miembros del llamado equipo o el escuadrón de la muerte, Cabrerita, se ve involucrado en el asesinato de dos figuras importantes de esa época A raíz de esto, 21 días más tarde, el 8 de octubre fue suspendido de las filas Ya dejando de formar parte de la Policía Nacional Este, a raíz de la manera como llevaba a cabo su trabajo, fue dejando un gran número de enemigos Pero surgió un problema, y es que él no tenía el apoyo de la policía Tenía que cuidarse solo Tiempo después, exactamente un día miércoles, este decide salir en su vehículo normalmente, como de costumbre Pero sin saber que esa noche del miércoles no volvería a tener la oportunidad de dormir en su cama Este intentando estacionarse frente a una estación de combustibles, ubicada en la avenida Estrellas Adalá, esquina avenida Las Colinas Cabrerita fue interceptado por desconocidos a bordo de un carro marca Honda Civic Azul Versiones de personas que pudieron presenciar dicha ejecución señalaron que quienes lo mataron le hicieron unos 29 impactos de bala al auto que conducía Un Mitsubishi Lancer color verde Sus atacantes le atravesaron un carro y le dispararon desde el interior de otro vehículo El ya mencionado Honda Civic Azul, el cual fue encontrado en estado de abandono en otro sector A pesar de que ya no era policía, a raíz de su historial de trabajo tenía que andar fuertemente armado Aunque para ese momento no tenía los permisos legales para portar armas de fuego Junto a él, fue encontrado una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con numeración limada Tres casquillos de fusil FOL, uno de pistola calibre 45 y uno calibre 9 milímetros El cuerpo de Cabrerita presentaba heridas múltiples en el costado derecho, la espalda y en el hombro derecho Y es así como termina la historia del hombre que desde su infancia el único deseo que tenía era el de ser policía y combatir la delincuencia a como diera lugar Esto es Daddy TV Show Esperamos que te haya gustado nuestro contenido Suscríbete para más videos como este Comenta que te pareció y regálanos un like Nos vemos en la próxima Comenta que te pareció y regálanos un like Comenta que te pareció y regálanos un like Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.